Bueno, cuando comenzamos el programa, bueno, yo tuve unas palabras referidas a un móvil que estaba pactado, arreglado con Wanda Nara. Después se cambia la decisión, Wanda no salió en el móvil y a propósito de lo que dije, está la propia Wanda que llamó por teléfono y quería salir al aire. Un llamado telefónico creo que no se le niega a nadie, más a alguien, digamos, con la presencia que ha tenido Wanda en este programa. Entonces, Wanda Nara, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Luis, ¿cómo estás? Yo, por lo pronto sorprendido el hecho de no tenerte hoy en este programa, ¿no? Lo que pasa es que me parece o hubo una falta de comunicación o no sé. Yo tengo los mensajes porque me hablé por mensaje de texto todo el tiempo con una productora tuya que obviamente voy a dejar por ahora el nombre en el anonimato porque ella sí me lo pidió, porque obviamente trabaja detrás de cámara. Si ella no tiene ningún problema yo la nombro. Pero, bueno, nada, arreglamos y combinamos. Ella me llamó desde antes de ayer y yo le expliqué que hace tres días que llegué a Italia, que estoy con dos bebés sin más, sí, y estamos con el tema del cambio de horario y un montón de cosas. Y yo vine, obviamente, por un proyecto y por un trabajo que me propone Ideas del Sur, a los cuales obviamente les debo mi responsabilidad y obviamente les trato de cumplir en todo porque yo hoy tengo un contrato con ellos que obviamente todavía no está firmado, está de palabra, pero es lo mismo porque mi palabra vale igual que mi firma. Entonces, lo quiero respetar. Yo ayer estuve en la presentación... Pero, perdón, ¿me permitís que pueda hacer alguna pregunta en el medio? Sí, sí, sí. No, no, no. La pregunta mía es, ¿en el contrato tuyo qué dice? ¿Que no podés venir intrusos? No, 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 no. Ellos te dan la libertad. Obviamente yo tengo el, no sé, el gesto de siempre cada cosa que hago se lo voy a preguntar a ellos porque por este tiempo obviamente soy contratada de ellos. Me mandaron a pie a Italia y cubrieron ellos un montón de gastos y costos que obviamente se merecen mi respeto en ese sentido. Como también ustedes, si ayer hubiesen estado en la foto del bailando, yo les hubiese dado nota, como a todos los medios que les di nota a Luis, porque está Rinaldi de testigo, que fui la última en irme ayer del evento. Rinaldi improvisó un programa que él está haciendo también para el cable y lo hicimos ahí, yo no tuve problema, me fui de noche y las cámaras que estaban de testigo te lo pueden contar. Y le di prensa y respondí e hice hasta una producción de fotos ahí adentro que improvisaron y no tuve problema. Mi problema me surgió cuando tu productora me pidió, por favor, que hoy hagamos un móvil y yo le dije que yo tengo tres horas de ensayo a las cuales debo cumplir porque obviamente hay un coach, está Pierre, y ellos están dejando sus trabajos de lado para cumplir. Mis horarios, obviamente, de ensayo los combiné yo, me molestó, nada más que vos digas que yo un montón de veces te llamo para pedirte que no salgan cosas mías. No tengo nada que esconder, creo que si hay alguien que tiene toda la vida totalmente expuesta soy yo y no tengo nada que esconder, de mí cuenten lo que quieran contar, si yo alguna vez, o si yo tuviera ese peso de pedir no publiquen algo, hubiese pedido un montón de cosas, como el caso de la empleada doméstica, que igual se salió y sin embargo cuando las cosas se solucionaron nadie salió a desmentir que era todo mentira y que se trataba de una persona que no estaba en sus cabales normales. Entonces, yo creo que hoy en día no le debo nada a nadie y me molesta escuchar que digan que yo soy una malagradecida o como las palabras que vos tuviste hacia mí porque no es así y Vanessa misma, que es la chica que trabaja con vos, me dijo Juan, vos sos una de las pocas que me atiende siempre el teléfono. No, quiero corregir un par de cosas. Primero, no dije que eras malagradecida. Bueno, pero lo dije como entender. Bueno, segundo, es cierto que me llamaste. ¿Para qué? ¿Para qué fotos? ¿Que prohibas qué fotos? No, 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 no. Me llamaste cuando acá se había insinuado un video y vos llamaste llorando quebrada y yo frené el video. Sí, y lo publicaron igual, Luis. No, 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 no. Cuando vos llamaste se cortó. Ah, bueno, está bien. Te digo para que lo recuerdes. No, está bien. Y después, lo de la denuncia con respecto a la empleada, no fue en intrusos que explotó el tema. Nosotros lo que hicimos fue recoger... Con el doctor de Isamón, por suerte viene todo a nuestro favor. Ganamos dos juicios a Google que tampoco eso lo publican. Cuando salen las cosas buenas nunca se publican porque nosotros hemos ganado un juicio y no salió en ningún lado. Le ganamos también el juicio de empleada doméstica. Tampoco salió en ningún lado. Y te quiero recordar una cosa, Wanda. El día de la empleada, el tema no explotó acá. Nosotros levantamos el tema y vos llamaste por teléfono y quisiste salir al aire. Y saliste como está saliendo ahora. Y obvio, porque yo tengo que salir a hacer... Yo lo que digo es, está todo bien. Si me pareció como que yo no los atiendo y yo no les quiero... No, 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 a ver. Yo no tengo ningún problema y tengo la mejor onda con vos y con todos. Pero no, Wanda, 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 yo te quiero decir una cosa. Necesariamente el hecho de que Ideas haya convocado una conferencia de prensa en el día de ayer y nosotros no hayamos ido. No teníamos la obligación de ir. Nosotros te queremos hacer una nota a vos, a Wanda Nara, que después venderá si quiere estar en el bailando, en el no bailando, en el cantando, en el estornudando. Me da lo mismo. Vos después lo hacés. Pero nosotros también tenemos la posibilidad y el derecho a elegir una nota a Wanda Nara. No voy a hablar de mi actualidad en el bailando, sino de mi vida personal, que siempre la vi y yo voy a cambiar, porque sigo casada, sigo con bebés, no hay ninguna novedad. Yo le pedí a Vanessa que me dé un tiempo, porque estos días estoy muy atareada con el tema de la adaptación al país, de este país, de los nenes, de un montón de cosas que me superan, ¿entendés? Porque tengo dos nenes muy chiquititos que están sin dormir y yo, obviamente, tengo que responder por las cosas, obviamente, que vine, que es por Ideas del Sur. Por eso ayer estuve hasta tardísimo y le dije, hoy se me complica muchísimo, pero no tengo ningún tipo de inconveniente de venir a hacer mi móvil y era el piso como fui siempre. Me molesta que, porque la mafia quedó en Sicilia, ¿entendés? Porque me siento a veces como presionada y me duele.